Desde Colombia sonando para el mundo entero a través de internet llega Música del Recuerdo del Ayer y de Hoy Emisora con los grandes éxitos del ayer y de hoy Para beber, bailar y escuchar Música del Recuerdo del Ayer y de Hoy Solo éxitos Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este tu espacio de Música del Recuerdo del Ayer y de Hoy Yo te traigo lo estupendo del rock en español para que lo disfrutes siempre Así que te dejo aquí abajito los enlaces para que disfrutes lo máximo de la música que es rock en español Y recuerda que esta emisora está disponible para Android, iOS y iPhone También está disponible para... Recuerda también que esta emisora está disponible para celulares, tablets, computadores, iPads y televisores Así que te espero aquí abajito, aquí en Música del Recuerdo del Ayer y de Hoy Con lo máximo de la música del Ayer y de Hoy Para beber, bailar y escuchar Música del Recuerdo del Ayer y de Hoy Solo éxitos Te espero aquí abajito, ¡Chao! Desde Colombia sonando para el mundo entero a través de Internet llega Música del Recuerdo del Ayer y de Hoy Emisora con los grandes éxitos del Ayer y de Hoy Para beber, bailar y escuchar Música del Recuerdo del Ayer y de Hoy Solo éxitos Música del Recuerdo del Ayer y de Hoy